¿Qué tal? Hoy es martes de noticias y tenemos información del iPhone SE para quienes todavía no lo conocen. Nuevos memes muy divertidos de Mark Zuckerberg, el nuevo wearable de Samsung para deportistas y un paraguas inteligente que te avisa 15 minutos antes de que llueva. Soy Benja Ortega y con esto, abrimos paréntesis. Samsung creó este nuevo wearable, es un prototipo que se llama Brain Band y su objetivo es detectar contusiones en tiempo real para deportistas que hacen o juegan deportes de contacto como fútbol americano, rugby o hockey. Chequen cómo funciona porque está bastante interesante. Research shows that players are taking hits the equivalent of a car accident at 55 km an hour and some could be taking hits more than twice that. Brain Band is our response to the problem of concussion. The concept is simple, sensors measure the force of an impact. This data is then relayed via an app to medics, referees and coaches. The power to see when a player might be in danger and to know when to stop. The ultimate goal is that by understanding the dangers of concussive forces... Bueno y en el desarrollo de este prototipo estuvieron involucrados un diseñador industrial que tiene mucha experiencia con wearables, además de un neurocientífico que también tiene mucha experiencia en temas de contusiones en la cabeza, en temas relacionados con deportes. Este nuevo wearable está fabricado en goma, tiene sensores que son capaces de detectar el movimiento dentro de la cabeza y un grupo de luces LED que pueden prenderse en amarillo, anaranjado o rojo dependiendo de qué tan fuerte fue el impacto. Y mandar información en tiempo real a una tableta o a un teléfono inteligente. Ya veremos cómo se desarrolla porque sin duda el tema de los golpes en la cabeza, sobre todo en la NFL y en el rugby, es importante. Y bueno, de repente desencadena algunas lesiones serias en jugadores. Así que ojalá que pronto llegue a su uso en este tipo de deportes. Y el día de ayer Apple presentó el nuevo, nuevo iPhone SE. Y digo nuevo entre comillas porque en realidad el diseño es prácticamente idéntico al del iPhone 5 y el 5S. Yo de verdad esperaba que sí fuera un diseño físicamente mucho más parecido al iPhone 6 o al iPhone 6S. Sin embargo, no. Apple decidió que mantiene el diseño del 5 o el 5S. Eso sí, algunos componentes están mejorados. Como por ejemplo, el procesador es el chip A9 y tiene el coprocesador M9. Estos son elementos que vemos en el iPhone 6S. Lo que se traduce en que este es un teléfono muy potente que va a hacer un muy buen desempeño. La cámara también la haría de los nuevos teléfonos de Apple con 12 megapíxeles en la cámara principal. Funciones como Live Photo, puede grabar video en 4K. Sin embargo, la cámara frontal, esa no es la del 6S. Ahí se mantiene. Por ejemplo, la del iPhone 6 es una cámara de 1.2 megapíxeles que hace su chamba, pero no toma las mejores selfies. Esa es la realidad. Y tampoco tenemos por el momento 3D Touch en la pantalla del iPhone nuevo, del nuevo SE. Y bueno, lo que sí yo no entiendo es, Apple, ¿de verdad mantienes 16 GB de memoria para tu teléfono de entrada? La verdad es que con cámara que toma fotografías de 12 megapíxeles y que es capaz de grabar video en 4K, 16 GB se van más rápido que la quincena. Pero bueno, así lo decidió la marca de la manzana. Tenemos el precio de $399 para el iPhone SE de 16 GB. Y hay una segunda versión con memoria interna de 64 GB. Ese costará $499. Y antes de que se me alboroten que si va a llegar muy caro o no muy caro, no podemos hacer tal cual la multiplicación de los $399 por el tipo de cambio que está más o menos en $17.50. Porque hay que tomar en cuenta, número uno, que este precio, como se anuncia en Estados Unidos, es sin impuestos, es sin IVA. Para lo cual habría que agregar en el caso de México un 16%. Y además tomen en cuenta que traer los teléfonos, importarlos, pues tiene un costo. Así que yo le calculo que el teléfono rondará entre $8,500 y $9,000. Hagan sus apuestas en los comentarios. Díganme, número uno, ¿qué opinan del iPhone SE? Y número dos, ¿en cuánto creen que va a llegar este nuevo teléfono de la marca de la manzana? Pues resulta que, digo, ya que estamos hablando del iPhone, en un vuelo de la aerolínea Alaska Airlines que viajaba a Hawái, una chica estaba viendo una película en su iPhone, se llama Ann Crail. Y de repente, de la nada, el teléfono se prendió en fuego. Y según relata la chica, había llamas de hasta 20 centímetros. Pero su primera reacción fue tirarlo porque pensó que algo más estaba pasando. Por supuesto, la gente que estaba alrededor de ella en los asientos se asustó. Afortunadamente, llegaron los asistentes de vuelo, ahí las azafatas y todo el tema. Lograron apagar el teléfono rápidamente. Sin embargo, pues falta ver qué es lo que pasó con ese teléfono que de la nada y de forma espontánea se prendió en fuego, se incendió. Ya está, por supuesto, trabajando Apple de la mano de la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos para ver qué sucedió. Y bueno, aunque es un caso aislado, ojalá que a raíz de esto no haya problemas de nuevo con el uso de teléfonos inteligentes dentro de los aviones. Díganme algo, ¿a quién le gustan los límites? A mí la verdad es que no, ni a la hora de la comida, ni a la hora de los besos, ni a la hora de tuitear. Y el tip aquí es que le recargues 100 pesos a una línea Unifon y vas a tener justo eso, mensajes, llamadas y redes sociales ilimitadas. ¿Qué tal? Pues este nuevo paraguas diseñado en Francia se llama Ombrella, así con doble O. ¿Y cuáles son algunas de sus ventajas? Es un paraguas inteligente que es capaz de decirte si va a llover en los próximos 15 minutos, pues para que no se te olvide, lo lleves y no te mojes. Lanza tal cual una notificación a tu teléfono y además cuenta con diversos sensores que son capaces de medir la presión, la luz ambiental, así como la temperatura y llevar un registro de estos datos. Está hecho por una startup que se llama Wisu, es de origen francés. Tienen la campaña en Kickstarter. Ellos pretenden recaudar en los próximos 26, 28 días alrededor de 59 mil euros, de los cuales ya llevan 30 mil, así que es muy probable que este proyecto se complete. Y si tú ya tienes un paraguas que es tu favorito, te gusta mucho, no lo quieres abandonar, ellos van a vender también un chip que es capaz de darle inteligencia a los paraguas tontos, según lo llaman. Así que ya veremos cómo se desenvuelve este tipo de artefacto. Y díganme en los comentarios qué opinan de tener ahora un paraguas conectado. Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, estuvo recientemente en China y ahora subió una fotografía en la que se le puede ver muy divertido descendiendo en un tobogán ahí a un lado de la Muridaya China. Y bueno, por supuesto, la comunidad del Internet no se ha hecho esperar, ya desató su creatividad y la manera en la que nos podemos divertir con los memes. Estos son algunos de los más divertidos que hemos encontrado y díganme en los comentarios cuál es su favorito. Y hay todavía ciudades, países en el mundo en donde los taxistas se manifiestan todavía contra Uber. Ahora le tocó a Jakarta en donde 10 mil taxistas muy enojados se manifestaron tal cual contra Uber y otra aplicación de transporte que se llama Grab. Así se dieron las cosas. Afortunadamente en México ya pasamos esta etapa, ya reglamentamos este tipo de servicios. Pero chequen las imágenes de lo que pasó en Jakarta en donde la ciudad se desquició por completo. Eso es todo por esta semana. Recuerden que ya tenemos ahí la reseña de los nuevos Galaxy S7 y Galaxy S7 Edge. Tenemos también un video dedicado a lo que presentó Apple el día de ayer, la nueva iPad Pro, el nuevo iPhone SE, el descuento en el Apple Watch y todos estos temas. Yo soy Benja Ortega, los dejo con el baile de la semana y con esto cerramos paréntesis. ¿Te gustó este video? Bueno, regálanos un like o una manita arriba. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales. ¡Gracias!